Como un día histórico calificó la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, este próximo lunes 26 de septiembre, día en que las FARC y el gobierno nacional firmarán el acuerdo del fin del conflicto, momento para la reconciliación y afrontar una Colombia en paz. Debe ser un día de fiesta, debe ser un día donde se esté tocando música colombiana, es un día donde se debe izar las banderas del país, de blancas, yo creo que de Colombia, que es muy importante. La mandataria de los Vallecaucanos invitó a la comunidad a ponerse la camiseta de la Selección Colombia como símbolo del partido más importante del país. Ojalá todo el mundo pueda vestir la camiseta de Colombia, o la camiseta blanca, pero la de Colombia, porque es el mejor partido y el más importante partido que vamos a vivir en nuestro país. Si bien los acuerdos finales ya quedaron consignados en 297 páginas tras cuatro años de negociaciones en Cuba, este lunes en Cartagena se realizará la firma definitiva de dichos documentos.